Hola como están, en esta ocasión estaremos haciendo este bonito moño con esta temática, espero les guste, es un moño muy fácil de hacer y queda muy bonito. Estos son los listones que vamos a ocupar, dos listones de 7,5 cm de ancho por 34 cm de largo, dos listones de 7,5 cm de ancho por 30 cm de largo, un listón de 7,5 cm de ancho por 16 cm de largo, dos listones de 7,5 cm de ancho por 13 cm de largo, un listón de 5 cm de ancho por 17 cm de largo, listón de 1 cm de ancho, el necesario. Vamos a comenzar por sellar las orillas de los listones para evitar que se nos vayan a deshilar. Ahora vamos a comenzar con el listón de 16 cm de largo y con los dos listones de 13 cm de largo, yo aquí tengo las dos piezas de 13 cm, he colocado una encima de otra, la estoy acomodando bien, aquí en esta parte voy a colocar un poquito de silicón para pegarlas, pero sin llegar aquí hasta la orilla, porque por ahí va a pasar el hilo y la aguja. Aquí ya las he pegado, aquí pueden notar la parte donde no he colocado el silicón. Ahora voy a doblar esta orilla de listón hacia un lado, de esta forma, como formando un triángulo. Aquí pueden colocar un alfiler o pueden colocar un poquito de silicón, yo únicamente voy a pasar el fuego del encendedor y presionar un poquito para que quede pegado. También voy a pasar un poquito el fuego del encendedor, aquí en este lado del listón, para que quede de una mejor forma, con mucho cuidado. Por favor, cualquier duda que tengan me dejan un mensaje, trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Aquí ya he terminado con una pieza de listón, voy a hacerla para arriba, voy a colocar un broche para poder trabajar mucho mejor con la siguiente pieza. Vamos a hacer exactamente lo mismo, la doblamos hacia un lado, como formando un triángulo. Igual voy a pasar aquí un poquito el fuego del encendedor para que quede bien pegado. Como les comenté, pueden colocar un poquito de silicón o también pueden colocar algunos alfileres. Igual como hice con el primero, aquí voy a pasar un poquito el fuego del encendedor, para que el listón tenga una mejor forma. Si hacen esto, háganlo con mucho cuidado, que sea la parte del fuego color azul, porque si lo hacen con la parte de arriba, podría manchar su listón. Aquí tengo ya lista las dos piezas, van a quedar de esta forma. Ahora vamos a continuar con el listón estampado de 16 centímetros. Yo estaré colocando mi listón estampado de esta forma, hacia abajo. Ahora voy a colocar los listones que ya tenemos listos, de esta forma, encima del listón. Que nos quede esta parte que hemos doblado, justo aquí, parejo al listón estampado. Ahora yo voy a colocar un poquito de silicón. Aquí ya he colocado el silicón, y igual no he llegado completamente a la orilla. Ahora voy a pegar mis listones. Después de eso, voy a colocar de esta forma mi listón estampado. Lo he doblado hacia un lado. Voy a colocar un broche para sostenerlo en la parte de arriba. Después de eso, este listón lo vamos a subir hacia arriba. Vamos a acomodarlo muy bien. Igual voy a colocar un broche para sostenerlo y no se vaya a mover. Aquí ya he colocado el broche. Ahora voy a continuar con el siguiente listón. Igual, lo subimos hacia arriba, pero esta vez dejando aquí en esta parte separado, lo que es un centímetro. Aquí yo voy a medir que sea un centímetro. Y voy a colocar un broche para sostener el listón. Después de eso, yo voy a continuar. Voy a pasar las puntadas. En total vamos a dar ocho puntadas. Yo aquí voy con la primera puntada, la segunda, la puntada número 3, 4. Y así voy a continuar con las cuatro puntadas más que me faltan. Como les había dicho, en total son ocho puntadas. Aquí yo he quitado ya los broches. Si te ha gustado mi trabajo, te invito a te suscribas. Enciendes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos moños. Aquí yo ya he pasado a las ocho puntadas. Ahora con mucho cuidado voy a jalar el hilo para formar los pliegues. Después de formar los pliegues, yo voy a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues. Y voy a rematar con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Aprovecho para comentarles que el material que estoy utilizando para mis moños, lo pueden encontrar en mi grupo de Facebook llamado Materiales para Moños, el arte de los listones. También las invito a acompañarme en mi página de Facebook, se llama igual que el canal, Ricos Momentos y Más. Si Dios lo permite, también ahí estaré compartiendo algunos tutoriales de moños. Aquí ya estoy rematando con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Aquí ya tengo lista la primera parte, voy a acomodarla un poquito y la voy a reservar a un lado. Ahora vamos a continuar con los listones de 30 centímetros de largo. Yo he doblado a la mitad mi listón, voy a marcar únicamente muy poquito lo que va a ser el centro. Ahora voy a doblar hacia abajo, cada lado del listón, como formando una casita. Ahora este listón lo voy a doblar hacia la parte de arriba, voy a acomodarlo justo aquí. Igual con el siguiente listón lo doblamos hacia arriba, voy a colocar un broche para evitar que se vaya a mover. Y así es como nos va a quedar, voy a acomodarlo un poquito. Ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente listón, lo doblamos a la mitad, marcamos un poquito el centro. Después de eso, doblamos cada lado hacia abajo, como formando una casita. Nuevamente vamos a doblar, pero esta vez hacia la parte de arriba. Vamos a acomodarlo justo aquí, en esta parte de arriba, igual el siguiente listón. Después de eso, voy a colocar un broche. Aquí tengo ya lista las dos piezas, ahora yo voy a quitar el broche y voy a colocar unos alfileres para trabajar mucho mejor con mi listón. Ahora voy a colocar una pieza de listón encima de otra, de esta manera, nos va a quedar así. Vamos a formar lo que va a ser una rosa. Después de haberla acomodado, yo he quitado el broche y ahora voy a colocar los alfileres de esta forma, agarrando completamente los listones. Después de eso, este listón lo vamos a doblar hacia un lado, de esta manera, aproximadamente 5 centímetros. Yo aquí voy a medir que sean 5 centímetros. Aquí ya he medido que sean 5 centímetros. Ahora voy a colocar una gotita pequeña de silicón aquí abajo de mi listón para trabajar mucho mejor con él. El silicón no lo coloquen aquí en la parte de abajo, ya que por ahí vamos a pasar las puntadas. Ahora voy a doblar el siguiente listón. Lo vamos a doblar completamente. Aquí pueden notar cómo queda, justo aquí. Después de acomodarlo, yo voy a colocar nuevamente aquí un poquito de silicón para trabajar mucho mejor con el listón. Aquí en esta parte de abajo no coloquen el silicón. Aquí ya voy a acomodar mi listón. Antes de continuar, yo voy a colocar un poquito de silicón en esta parte de atrás del listón para trabajar mucho mejor. Ahora voy a doblar el listón de esta forma. Nos va a quedar aquí en la orilla lo que es un centímetro. Aquí voy a medir que sea un centímetro. Después de eso, igual voy a colocar un poquito de silicón. Ahora voy a doblar el siguiente listón. Pero antes de eso, voy a colocar aquí un poquito de silicón. Y ahora sí, voy a doblar mi listón. Este lo vamos a doblar completamente. De esta manera. Yo aquí voy a acomodarlo. Aquí pueden notar cómo es que nos va a quedar. Voy a acomodarlo un poquito. Después de eso, yo voy a quitar los alfileres. Y los voy a colocar nuevamente para agarrar completamente los listones. Así es como nos ha quedado. Ahora vamos a continuar con el listón de 17 centímetros. Yo voy a doblar las orillas de esta forma hacia abajo. Como formando un triángulo. Aquí yo voy a pasar un poquito el juego del encendedor. Para que quede pegado. Pero también pueden colocar un poquito de silicón. Y igual, yo voy a pasar el juego del encendedor en la orilla del listón. Justo aquí. Para que quede de una mejor forma. Voy a hacer lo mismo con el siguiente lado. Yo estoy ocupando un listón de 5 centímetros de ancho. Pero si no lo tienen, pueden cortar uno de 7.5. Aquí yo voy a continuar con el siguiente lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya tengo lista la pieza del listón. Vamos a colocar la pieza que va a ser la rosa. Justo en la parte del medio. Nos va a quedar a los lados de esta manera. Aquí pueden notar como queda. Ahora yo la voy a quitar. Y voy a colocar un poquito de silicón. Y después de eso, la voy a colocar nuevamente. Voy a presionar un poquito para que quede bien pegada. Ahora, este listón lo voy a doblar hacia un lado. De esta manera. Voy a acomodarlo bien. Vamos a formar el tallo de la rosa. Yo voy a colocar un broche. Después de acomodarlo. Yo voy a doblar el siguiente lado del listón. Lo acomodamos bien. Y igual colocamos un broche. Para sostenerlo. Así es como va a quedar. Ahora yo voy a continuar. Voy a pasar las puntadas. En total vamos a dar seis puntadas. Aquí voy a comenzar con la primera. La segunda. Y así voy a continuar con las siguientes puntadas que me faltan. Aquí ya he quitado los broches y los alfileres. He pasado las seis puntadas. Con mucho cuidado. Jalamos el hilo. Para formar los pliegues. Después de formar los pliegues. Yo voy a pasar el hilo y la aguja. Por los lados de los pliegues. Y voy a rematar. Con algunos nudos. Pero no voy a cortar el hilo. Aquí estoy rematando con algunos nudos. No he cortado el hilo. Ahora voy a unir las dos piezas. Con el hilo y la aguja. Esto es completamente opcional. Pueden unirlas. Únicamente con un poquito de silicón. Yo voy a comenzar por un lado. Y también voy a dar. Algunas puntadas. Por la parte del medio. Y voy a terminar de unirlas. Del siguiente lado. Aquí he terminado de unirlas. He rematado con algunos nudos. He cortado el hilo. Voy a acomodar un poco mi moño. Y después de eso. Lo voy a reservar a un lado. Para continuar. Con los listones de 34 centímetros. De largo. Aquí tengo las dos piezas de listón. Yo voy a colocar una encima de otra. Dejando un espacio. En la parte de arriba. De aproximadamente. Dos y medio centímetros separado. Aquí voy a medir que sean dos y medio centímetros separado. En la parte de arriba. Después de eso. Voy a colocar un broche. Para sostenir los listones. Y no se vayan a mover. Y después voy a colocar. Un poquito de silicón. Aquí en la parte de abajo de mi listón. Es únicamente muy poquito silicón. Voy a hacer lo mismo. Del siguiente lado. Ahora voy a colocar. Una orilla del listón encima de otra. Aproximadamente un centímetro. O centímetro y medio. Voy a colocar algunos alfileres. Aquí ya he colocado los alfileres. He doblado a la mitad de mi listón. Voy a marcar un poquito. Lo que va a ser el centro. Después de eso. Voy a colocar. La parte que he marcado. Justo aquí donde está el alfiler. Después de acomodarlo. Yo voy a continuar. Voy a pasar mis puntadas. En total vamos a dar. Ocho puntadas. En el mollo base. Aquí ya he quitado los alfileres. Y he pasado. Las ocho puntadas. Ahora con mucho cuidado. Jalamos el hilo. Para formar los pliegues. Después de formar los pliegues. Yo voy a dar. Algunas lazadas con el hilo. Y voy a rematar. Con algunos nudos. Pero no voy a cortar el hilo. Esto de no cortar el hilo. Es completamente opcional. Pueden cortarlo. Y únicamente pegar sus moños. Con un poco de silicón. Aquí ya he rematado con algunos nudos. Aquí voy a sellar un poquito mi listón. Después de eso. Voy a acomodar un poco mi moño base. Así es como nos va a quedar. Ahora voy a colocar. Un poco de silicón aquí en la parte de en medio. Y voy a colocar. El primer moño que hicimos. Voy a esperar a que pegue muy bien. Ya que ha pegado. Yo voy a dar. Algunas lazadas con el hilo. Y voy a rematar. Con algunos nudos. Y voy a cortar el hilo. Aquí ya he cortado el hilo. Voy a acomodar un poco mi moño. Y después de eso. Voy a colocar el broche. Que lleva en la parte de atrás. Yo aquí tengo mi broche. Voy a colocarle un poquito de silicón. Y lo voy a colocar en la parte de atrás de mi moño. Voy a esperar a que pegue muy bien. Ya que ha pegado. Yo voy a comenzar a colocar. El listón que lleva en la parte de en medio. He abierto un poquito mi broche. Y he colocado un poquito de silicón. A un lado y un poquito en medio. Y voy a continuar. Colocando el listón. Como les comenté. Cualquier duda que tengan. Por favor me dicen. Trataré de responderles. Lo más pronto me sea posible. Aquí yo voy a continuar. Colocando el listón. Aquí en la parte de arriba. Voy a cortar el listón. Lo voy a sellar. Y lo voy a pegar. Con un poquito de silicón. Y lo voy a pegar. Aquí ya lo he pegado. Ahora yo voy a colocar este centro. Le he colocado un pedacito de fieltro. A mi centro en la parte de atrás. Aquí he colocado un poco de pegamento. Ahora voy a colocar. Un poquito de silicón alrededor. Y voy a colocar el centro. Voy a esperar a que pegue muy bien. Aquí ya ha pegado. Ahora voy a acomodar. Lo que es la rosa. Para darle forma. Y voy a colocar también. Algunos cristales. Aquí ya lo he acomodado. Ahora voy a colocar un poquito de pegamento. Para colocar algunos cristales. Aquí ya he comenzado a colocar cristales. Yo voy a continuar colocando cristales en mi moño. Aquí ya lo tengo listo. Únicamente voy a acomodarlo un poco. Para darle forma. Y así quedó. Nuestro moño del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Por ver y compartir mis videos. Se los agradezco mucho. Que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.